Este es un mensaje para el gobierno. ¿Quieres que su cuerpo de élite? No se debieron haber metido con mi familia, perros. Les va a salir muy caro la muerte de Mario. Era lo que querían, que ahora van a tener. Lo que te busquen a 1.500 días tras Escobar. Pronto, Tele Amazonas.